Y a temprano también un saludito hice para la dulzura de Huaytara, Arita Quispe Vamos a continuar Continuamos con más alegría Corriéndole de alta vida y sentimiento Aquí está la encallida masquerilla Lucerito del amor Para ti el cash Arriba en las manos, arriba en los bracitos Arriba en las manos, arriba en los bracitos Arriba en las manos, arriba en los bracitos Vamos ahora Cinco flores necesito Para poner un cierto blanco Azucena, margarita Nos da clavel y jazmines Cinco flores que yo tuve Todititas y marchitando Yo no tengo cinco flores Solo tengo a mi amorcito Para la zona de los conchucos y el callejón de Huaylas Nos vamos a nivel nacional Con esta linda canción vamos a Huaytara, Huaytara, Jaguat Horacera Para mis hermanos de Jalán Susura Para la gente linda de Gabeín San Marcos Asuari Para tu linda tierra San Marcos De tus ojos y los míos formaremos un retrato De los tuyos por un rato y los míos por un rato Cinco flores que yo tuve, codititas y marchitando Ya no tengo cinco flores, solo tengo a mi amorcito Baila Cholito, baila nomás, goza negrito, goza nomás La vida se ha hecho para gozar, si no es ahora cuando sea Baila Cholito, baila nomás, goza negrito, goza nomás La vida se ha hecho para gozar, si no es ahora cuando sea Vamos, 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 así, así, así se baila Con la punta, con el taco, con la punta, con el taco Para Isacaray y Amante Guaralino Ay, 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 ay Promotora Rico Cerú Vamos, vamos, vamos Baila Chusmarca Sigue, 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 ella Cocenida para Isacaranya Y si no es mi esposa ahorita Nos tomas arrancas Para mis amigos cerveceros y cheleros Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Toma tu cerveza Ay, ay ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Vamos ahora! ¡Llegó el turno! ¡Para consorrarse! ¡Lucerito del amor! Acompañado a esa agrupación ¡Los luceros del amor! Así, 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 así Muchas gracias Amigos de las redes sociales Amigos oficiadores Gracias Camasi Producciones, gracias por el apoyo Gracias por comentar esta música Gracias a Félix Producciones Maestro de Balito Félix A la gente de las diferentes redes sociales Gracias Que Dios me lo bendiga, ya nos vamos A nombre de Amargo Musical Los luceros del amor A nombre de Lucerito del amor Fíjate con los escadidos El chico brillante Roliponte Le decido muchísimo gracias ¡Hasta la próxima! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Gracias Perú, 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 Perú! ¡Hasta Guatacama! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! ¡Sí! Tú soy Ramos ¡Sí! Y Camasi Producciones ¡Sí! ¡Nuevas! Causachum Lucerito del amor Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!